Pues... yo también he hecho clavondria Jeje Bueno Pero na Si hombre si A ver... he puesto hierra a cocinar Si 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 no, al final aquí todo es común Osea no... Pfff No, no se, yo he dejado Ahora mismo Jorgen Vale A ver, aquí hay uno Ah, de hecho hay un pico de hierro, voy a coger yo Ah vale Pues na Comida tienes ahí, te he dejado los desfiletes de carne de vaca Te los he dejado ahí Ah y lo que hacer es cogerme, como tengo 6 huesos Voy a avanzar un poco los cultivos Si, no será falta en nada Tengo una zaga Tengo una zaga? Si, vale Yo diría de... de irme a minar Un poco, a ver si conseguimos más... bueno carbón y hierro sobre todo Si... 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 No ganaremos... No, no creo que sea por eso Algunos no ganaremos Pero ya por eso Bueno, a ver Ya he plantado zanahorias Y yo creo que Me voy a bajar un poco a mirar Mientras coges madera No, de momento aún no Estaba bajando más a A altura 10 Bueno, a altura 12 A ver si Encuentro Más porque aunque tenemos ahí Una ravine Todo eso A ver si En altura 10 Encontramos más diamantes Esta altura 10 Si Pues si Pero No necesitamos restos Para la granja de pesca No hace falta Puedes usar También Un repetidor Por ejemplo Bueno, ya pernitas Algo de resto No, verdad Que parts Puedes usar O sea A ver pues Si Si a mi también Pero bueno O sea A ver Realmente Tampoco Voy a tratar mucho Tampoco No tengo 3 Tampoco O sea Que Más Es por el hierro Lo único que Nos hará falta Ostras Ostras Uy Que raro No he visto yo eso Ahora que sí Por tinder Por tinder 10 o 12 11 11 Vale 11 No, no Eso sigue igual Teóricamente A partir de las 10 Es que teóricamente En la 11 Es cuando Se empieza a generar La lava Entonces La dejarás A ras de suelo O sea La deberías de tener A ras O sea Nunca deberíamos Tener lava O muy raro Tener lava Más por encima Vale Bueno Ya estoy en capa 11 Me voy Que bien Que bien A tope Se notan Las otras Eh Pero que hace Un Vale Vamos a hacer un escudo En nada Sé Sí Porque Se me ha colado Un escueleto aquí Sí De hecho Voy a subir Me lo voy a hacer Y me Y me bajo A examinar un poco La mina Que como es enorme No, no Que va No llevo Ni armadura O sea El único que tengo De hierro Es el pico Era con madera ¿Verdad? Sí Vale Uy No me acuerdo Como era Ah Vale Sobran dos Vale Perfecto 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 Hago así Uf Empiezo a tener Ya roca Roca Estoy a punto De terminar La espada Voy a hacer Sí Yo también Me lo hace ya De hierro directamente Ya sé Que me aguante Un poco Hasta ahora Que tenemos Hierro de sobra Ahora mismo Yo creo que yo estoy A punto De terminar Como total Tenemos ahí Ya recogiéndose O las cogí entero No me acuerdo Bueno Vale Vale Sí Sí Me he cogido de ahí El hierro para la espada Uy Creo que me he pasado largo Sí Me he pasado largo Mira Restón Sí 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 Correcto Sí A lo mejor Sí La verdad No es lo mejor Vale Yo he encontrado Allá Lava Y ahora mismo Sí que estoy cogiendo Todo lo que Lo que pillo Vale O sea Ya sea Carbón O lo que sea Ahora mismo Sí Luego ya Cuando tengamos Demasiado carbón Y todo el tema Ya me saltaré El carbón El hilo para Lo único que no me gusta Del escudo De llevarlo a mano izquierda Es que cuando vas con lava Te hace que te Te quite el shift Cuando vas agachado Si le das al botón derecho O lo que sea Se te pone el escudo Y te quita el shift Entonces Como estés justo En un borde O cosas así Te puedes morir Entonces Siempre voy con lava Yo me acabo quitando El escudo Desde la mano Porque no me fío Un pelo Tengo aquí lava Tendremos lava Para hacer Aquí obsidiana De sobra De hecho Estoy topándolo justo Para que nos sobre Por si acaso Luego queremos Para más cosas Con una mesa de encantamientos Y todo eso A ver si Pero no es eso ¿O no? Z Básicamente Uh Quitan Los restos No sé Que me ahombre Perfecto 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 Bueno Vamos a entender El que estoy Pues aún no Bajando Me escucho lava La he He venido por ella Y estoy aquí Con la lava A ver si encuentro diamante Como Por estadística Teóricamente Es más probable Que caiga diamante Cuando ahí lava Pero no veo nada Así que se va a quedar aquí Pero es una Es una mini Cuevas Que yo creo Que esto Eh Ostras Una bruja Una bruja Aquí dentro ¿Qué hace una bruja Aquí dentro Tío? ¿Qué me ha dado? Ja ja Me ha dado Glouston Piedra luminosa Lo he escuchado A ver Esto me dejo aquí Si 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 Bastante Yo creo Que por ahí Hierro Vamos a encontrar Bastante Diamante Ya no se Pero Hierro Uff Claro Por eso Eso Me extraña Que diamante Cojamos Pero Yo lo que estoy Estipiando Es bastante Hierro Y reston O sea Ahora mismo Ya tenemos reston De sobra Para un buen rato Llevo Esta aquí Enmedio Mira La obsidiana Ya generada Aquí Yo Aún Sé que me falta Más No Ya Bueno Yo aguantaré un poco más 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 bien Conseguir infinidad En el arco Que se Si Porque Vamos A ver Minando Es lo único A ver Vale Esta grieta No hay mucho más Que ver Estabas investigando ¿No? La grieta Esta Te ha sido Para la izquierda Nada más Entrar Vale Si Si Te estoy viendo Por eso Por ver Que no Bueno Me voy un poco más Por intentar Separarme Luego Luego Todo es Que consiga Esto ¿Sabes? Que consiga Volver Si Si Mucho En En estas Últimas Versiones En hard Es que No Para Si Si No Para No Para No Si Era Si 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 Pero Ahora Últimamente En estas Versiones En la 1.14 No se Que Le pasa Un par De Zombies He Escuchado Vale Estén En la Rabin Yo Vale Aquí YRT Bueno No es Demasiado Grande La Rabin Tampoco La La Grieta Esta De Aquí No es Demasiado Eso Bueno Al final Ya había Dejado En Capa En Capa 11 Para Luego Seguir Recto Y Picar Un Poco Más Creo Que He Escuchado Una Araña Por Ahí No se Donde Si Escucho Una Araña Vale Y He Encontrado Otra Esto Si Bueno Otra Cueva Que la Tengo Justo A ver Como bajo Yo aquí En Esta De Aquí No Está Explorado Está En La Rabin A La Izquierda Si te vas Hasta El Final Está Esto Aparte Sin Explorar Y estoy Escuchando Creo Que Un Par De Arañas Con Lo Que Me Huele Que Tengamos Aquí Una Mindshard No Está Ahí La Araña Me voy a Poner Ahora Si El Escudo Hola Ay Que Me he Quedado Justo Sin Uy Casi Te meto Otros Otros Alguien Me está Disparando No sé De dónde Y el Pollo Ese No Es A mí No Mal Pero No Vale Ahora Y Arrete Si A mí También Me Quedan 64 Usos ¿No Tienes Puesto Tú Lo De Los Usos Si Si O Algo De Eso Sí Creo que Sí O F3G Por aquí Carbone Y por Un tubo A ver Ah no Lo F3 Ahí Ahí Mierda He usado El de Paquetes El de Recargar Recursos No Esto no es Vale F3H F3H Descripciones avanzadas Uy He hecho una foto Sin creer Una captura Si Y Si Más bien Para que Supamos Por donde Subir Porque Si no Vale Aquí El carbón Hay una Barbaridad Vale Y esto Si que es Una señal A rabín Esto Ya es Otra Cosa Pues Uh Aquí hay lava Nada más O sea Ojo con KS Porque hay lava Vale Espérate Me voy a quitar el escudo Que me voy a agachar Vale Veo un creeper Así de lejos El tema También está En como bajamos Yo No llevo encima Llevo un palo Solo Ah vale Ya sé Como vamos a bajar Vale Es bastante grande No veo de momento En una mineshard Pero Es bastante Grandecilla Vale Vamos a retirarnos Vale Vale Al agua Vale Lápiz Lázole Me tenia que haber cogido Un cubo de agua Me cago en todo Vale Vamos a coger Quieto Lava por todos lados Peluchillo Peluchillo En donde Habíamos bajado Lo último Hacia la derecha Había un Verás Verás la grieta Sí Pero ojo No te tiene nada más salir Porque Por esto Porque hay lava Lo que he hecho ¿Has visto que hay un Que hay como Para poder subir con agua? Pues así podemos subir por ahí Entonces me he tirado Más o menos ahí Orete Sí Hostia No me he quedado Me cago en nada más Me toca irme ahora en nada Para arriba Porque estoy sin pico ya Me queda 16 usos Vale Orete He conseguido también ya Bueno El carbón ahora mismo Me lo Empiezo Dejar un poco Llevo un stack y medio Y como hemos localizado Mucho carbón Vale Yo por aquí He localizado Hierro y oro Voy a ir para arriba Mainshire de momento No he encontrado No 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 En el momento Yo tengo que mantener En el control tampoco Ah que bien Eso a lo mejor Claro Para que Para que Oh Lo malo es que no tengo madera Tío Tienes hit palos Vale 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 Si Te he visto Vale Dejo aquí Cocinándose esto Uff Me da miedo Bueno No voy a morir Tienes hit palos 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 Si te he visto antes en line tag A ver si Te veo ahora Vale, ya te veo en line tag Ah, ostras, aquí se mete Vale, aquí estoy Y justo se me acaba de romper El pico A ver, pasame por ahí Perfecto Se me ha olvidado de coger a mi la madera Y de normal también llevo siempre madera Ah, muy bien Que araña más lista Se ha tirado a la lava Vamos para arriba Voy a recoger la mesa de crafteo Ve, da igual Subo Ay, Dios mío A ver Vamos a cochinarnos Y Estoy por hacer A ver Si Voy a hacer un cofre aquí No sé cómo lo voy a hacer Digo, porque como tenemos Ya bastante hierrete y tal Y resto ni eso De hecho me voy a hacer Voy a hacer dos picos de hierro Porque este paso Sí Ostras Yo tanto no Sé que tengo algo de fresco La verdad Pero A ver Voy a tirar esto Porque no me hace falta Esto sí que me lo dejo Lana blanca A ver Esto fuera En todo el puente Qué bien, qué alegría Vale Vale Me voy a ir yo Para el otro lado Otra vez Ya te he escuchado Me cago en toda la semana Si De hierro Con tontería Tenemos ya Para ponernos a full Los dos Si, sin El qué ¿Por? No Es por La 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 En la 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 De hecho Lo bueno Es que vamos a tener Glowstone Y rest Porque tenemos al lado Lo de slimes Y podemos hacernos El pantano Sí Y tenemos ahí Una casa de bruja Con lo que Podemos hacernos rápidamente Sí, es verdad La La Yo creo que se puede Pero pierde eficiencia Yo creo que se puede Pero pierde eficiencia Si no pasa Vale Bueno Es otra forma de minar Destrozando creepers Si Ah que bien Si Yo no veo nada Yo voy a pelo A pelo pelo Vaya Yo he dejado toda la madera arriba Yo me he hecho Dos picos de hierro Así luego no tenía Que volver a subir Bueno esta Es que este capítulo Yo ya sabía que iba a ser todo Full minar Porque Al principio es normal Hay que minar Y todo el tema Pero bueno Con Con pegar Si Esta costumbre Ya No Eso está Claro Porque vamos En Minecraft El 90% del tiempo Mira Al menos al principio Vale He encontrado Como una cueva También Si Encontramos Ya diamante Porque me ha ganado Si Ya debemos haber encontrado Si Me parece raro Hierro Si que estoy Si que estoy viendo Un montón Me parece genial Y oro Pero Algún día Mándico Ya estaría bien Bueno Más o menos Yo realmente Con que hoy Nos quedemos Full iron Y tal Si Ya podemos Estar Si Si Por eso O sea Cogemos Hierro Para Un buen Tiempo Si Si Porque Podríamos Perfectamente De hecho Claro Claro Más Ahora Que no No ve Nadie Aquí Pues igual que yo Pues como para ir Para la Para la piscina ¿No? Con gorro Y bueno Los zapatos no Pero Claro Los escarpines Ya está Como para ver Estoy picando Hierro Y carbón Como si no hubiera Un bañado Claro Te habrá Si Te habrá Te habrá Dado Te habrá Dado Un esto Si Te puede Tirar Un Por estadística Puede llegar A dar En alguna No No recuerdo Cuánto Pero sé Que te puede Llegar A dar A ver Escucho Aquí mucha Lava Mucha 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 Si porque He visto Un esto Pero Escucho Más Más de lejos Que no sé Dónde está Quiero saber Dónde está Vale Aquí estás Que efectivamente Es enorme Y a ver Si tiene una mina Que va a ser Que no Y no veo Ni un solo diamante Y en serio Tío Solo hay carbón Solo hay carbón Pues nada Fuera Paso No encontrar Puede ser La verdad A ver Aquí es por Aquí es por Dónde he venido Acabas de pasar Bueno Pues esta mina Pequeña Aquí no hay nada Eso Si ya estaba Escuchando ya A un corazón Espérate Voy a tapar Voy a tapar esto No vamos a acabar Cayendo Si yo lo he escuchado Estaba en esto Y lo he escuchado Justo lo que hay que hacer Cuando se escucha Un creeper ¿No? Pensar un ¿Para que Para que gira Si no me va a matar Pues No encuentro Más Por aquí Veo el carbón Arriba del todo Pero Si yo eso creo No Se lo va a tener... Vale. Llevamos 37 minutos. Si encontramos diamante, aunque sea, antes de terminar. No, ahora estaré a ver. Pero... Ya. Bien. Justo veo y veo el diamante caer que está a punto de romper si yo me ha dado algo. Vale, bien. Tres, cuatro diamantillos. Ya. Sí. Sí, bueno. Full Iron no estamos y diamante conseguí. Así que... Pues mira, justo... 38 minutos llevamos. Uy, que me he quedado sin antorchas. Un par de esqueletos. Que se están peleándose entre sí. Sí. Estoy aquí como un mero espectador. Peleándose. Y yo mato al que gané. Vale, muy bien. Ala, ya está. A ver. Vale, aquí no hay nada. Estoy escuchando más. ¿Eh? Vale. Arriba. Ya lo sabía yo. Hay un par más de esqueletos arriba. A ver. Que veamos esto que hay aquí. Cuidado porque he hecho una agujera ahí. Sí, eso es lo que creo que... Voy a mirar a ver. ¿Te has subido arriba? Hola. Caso es que estoy escuchando, pero no sé. No sé si habrá esto, pero... A ver, es que me faltan antorchas. Vale. ¿El qué? Sí, hombre. Estaría de miedo, sinceramente. Estaría de miedo, pero yo creo que no es. Escucharíamos muchísimo más. Bueno, llevamos cuarenta y un minuto de test. Sí. Vale. Sí. Vale. Y lo dejamos ahí. Vale. Se acabó el nudismo, sí. A ver. Vale. Pues... Se acabó el nudismo. Pues ahora. ¿Has encontrado esto? Sigue. La bajada, sí. Sigue mi... Minentag. Detrás. Aquí, aquí Aquí estoy No, es que justo Estaba a punto de llegar Y se quedó así Vale, y ahora bien Ahora está el salir de aquí La azul Yo creo que aquí es por donde tú has venido No Estoy dando vueltas como Como un tonto Pues Dando vueltas como un tonto No Eso es lo peor Vale, ya te veo Ah, vale, ya estoy Sí Vale, pues nada Que hay un creeper Ojo tío No me explotes Tú No me mires mal Pues vale Bueno, hay que subir Todo esto Yo cogería también el carbón de aquí dentro Porque no sabemos si vamos a volver justo exactamente aquí O qué vamos a hacer Sí, lo dejamos aquí Por aquí Por aquí no No Ah, sí, como me doy Uy A ver si me he equivocado yo Y siquiera por el otro Ah, espérate, espérate, espérate A ver si me he acabado Y no he visto la salida aquí Pero sí que es Ah, digo ¿Por qué no corro? Y es que no me falta hambre No Yo no veo mi salida De hecho veo hierro Pero ya que estoy Espérate, espérate A ver si es Aquí Te he quitado justo el bloque Cuando estabas a punto Ah, es aquí, es aquí, es aquí Para otro lado Vale, sí Pues menos mal que me he cogido las cosas Porque Sí, sí Como para encontrar esto, ¿sabes? Sí, claro Sí, esta es la La rabín que Investigueis un poco más Uy, esto Por aquí no es Es para otro lado, eh Creo Para acá, para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Es para este lado Es para este lado Ok, ahí está esto Y es esto por aquí Ok, esto es lo que he hecho yo Ah, no es verdad Ah, no es verdad Aquí hay una mina Esto Esto aquí Creo que ya Creo que ya sé por dónde estoy Sí, sí, sí Vale, sí Esto ya me suena a mí De haber estado por aquí Sí, creo que Está por aquí La subida Sí, la verdad Sí, la verdad Que lava No Hay lava Vale Vale, menos mal Que hemos cogido las cosas, eh Porque como para volver Que yo me suena a salir Muy rápida, eh Yo empiezo a picar Para arriba y a correr Pero Estaría bien salir De forma normal Está claro Por eso lo digo No, no Vale A ver 7 cuartos Vale Pero ¿Por dónde mierda se sale, tío? Bueno Que si no Pues No Terminamos aquí Y ya saldremos A ver si Es que esta parte Me suena a un montón Aquí ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Estoy aquí Ya Estoy aquí Ya Hemos pasado por delante Ya no lo hemos visto Es esto Es esto Sí, correcto Sí En una mina Vale Está rico Vale ¡Yeah! Se ha quedado bugueado el baúl Me sale abierto Me sale del centro abierto Ahora ya no Vale Vamos a dejar Todo aquí Y nos hacemos Full iron Vale Vale Ah, vale Yo tengo 35 de hierro Todo lo de utilidad ¿No? Vale Pues ahora Hazte ya full hierro Que hay suficiente Y yo ya estoy Y me ha sobrado el hierro No sobra Vale Voy a coger también El carbón Lo dejo aquí El lápiz lazuli Esto La botella Y la pólvora Bueno Bueno Bien Bien No está nada mal Lo que tenemos Sí Sí Y Casi dos Sí Pues nada Pues nada Bien Bien Hombre Hay que minar Y Lo importante Es que hemos conseguido Mucho hierro Así que No hacemos nada Así que Está muy bien Para el primero Para el segundo capítulo No está nada mal Bueno Sí Una veja de pesca O Alguna más Incluso No lo sé Tenemos restos bastante Como para hacer otra cosa Pensaremos Esperemos Que ya toca Esperemos Sí Venga Nos vemos Otro Luego